Hola, soy Loquendo, y este es Jefote Alejandro, suscribiros, comentar y darle a me gusta, es una orden xdddddd. Voy a ver un poco el sonido para que se me escuche mejor, ver el vídeo y ver si va el sonido y tal, y los próximos vídeos que haga serán mejores, pero de momento este es el primero, y bueno, a ver... Vamos a ver la nueva historia, la nueva historia, aquí está la dificultad, voy a poner normal, voy a seleccionar el personaje, su paulo o así, ya está bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... La situación va a empeorar, el Wife y el LPR se están perdonando para el combate. Mi misión es sencilla, matar al chacal, el cerdo que ha armado a ambos lados. No hace mucho estar a otro de esas guerras insignificantes que apenas merecían un primer vértigo en el periódico. Se había producido un embargo armamentístico, y en los países del primer mundo la gente se arregló ante la posibilidad de realizar más donaciones físicamente deducibles. Cuando apareció el chacal con contenedores llenos de AK y de RPG, sonaron las armas en algún lugar. Ese tipo mete miedo a los tipos de los maletines, seguro que sabe algo que no se puede permitir que divulguen. Vamos. Bien. Allá vamos. Siento el retraso. Va a un hotel de Pala, ¿verdad? Lo conozco. Tiene suerte de que solo haya un hotel abierto en Pala. Ahí estamos. Por cierto, no puede ser los controles, me halla falla. Pero bueno, es radio stick, seguro. Vale, sí. Para ese avión desaparecerá en breve. Para ese avión desaparecerá en breve. Para ese avión desaparecerá en breve. Y la tiene que salir por ahí. Solo se puede salir por dinero y por cambio. Oro. Asino. Ya nadie obedece las normas. Has. Le dije que el avión se había ido, pero no me creyeron. Todo el mundo piensa que los aviones volverán, pero nadie lo sabe. A ver cuánto dura el bien pliegue. Espero no agarrar mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fíjese, es la estación seca. Los incendios se propagan como un virus. Mi hermano tenía un chalé precioso con un ranero y tres vacas. Era rica, pero un incendio lo destruyó todo. Se ha ido del país. Sí, ya volverán. Aquí Radio Libertad. Diciendo la verdad a los que la buscan. Y la verdad es que vuestro país os necesita. Cuidado con la APR. Una plaga azota nuestro hermoso país. No les gusta el locutor. Quizás sea por la música que pone. A saber. ¿A dónde vas? Llevo a mi cliente al hotel de la ciudad. ¿Vines del aeropuerto? Sí, del aeropuerto. Caballeros, estáis aquí todo el día, ¿no? Cuando vuelva os traeré unas cervezas. ¿Os gustan las cervezas? Sí. ¿Cervezas? Claro. Date prisa y lárgate. Sí, señor. Gracias, señor. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor. Extranjeros, sin ánimo de ofender, los milicianos llegan al país, lo roban todo y no nos dejan nada. Ahora hay muchas tropas. Por lo general, no suelen meterse con el mar. No se preocupe. Solo son chavales fanfarrones. Ya saben. Todos intentan irse del país. Los necios son los únicos que se lleven. Los necios y los taxistas. Ya está. Hemos llegado vivos. Está bien. No tiene buena pinta. Estará cansado. Vamos a ver qué le ha pasado. Vamos a ver qué le ha pasado. Vamos a ver qué le ha pasado. No tiene buena pinta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La presencia del objetivo en el estado sigue siendo una influencia desestabilizadora Es responsable de la reciente entrada de armas en el país en clara transgresión del plan conjunto Su fama de peligroso traficante de armas es bien merecida Hay que eliminarlo No ha salido como tenían previsto, yo aún respiro y tú tienes malaria Puedes decirles que lo intentaste, aunque no vale nada Estás despedido, tuviste tu oportunidad, pero se acabó Y como la gente como tú solo trabaja por dinero, ya no eres problema mío Tendrás que encontrar alguna otra ocupación Tus anteriores clientes no entienden que no pueden matarme ¿Entiendes lo que te digo? Nadie va a matarme Yo soy el que decide quién vive y quién muere, yo Hace mucho leí un libro Pienso en él todos los días Me ayuda a entender la vida aquí El libro habla de los hombres y de sus motivaciones, es sencillo Por encima de todo un ser vivo intenta liberar su fuerza La vida es la voluntad de comer, lo demás no importa Hasta luego Los hombres, tienen que más Oh Dios, Dios Salgo, ¡No! La vida es la vida ¡Anda! ¡Un tutorial! ¡Esto que guay! Ahí está Putada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás hecho polvo! ¡Tienes mala pinta! ¡Oh! ¡Cómo muere! Creo que ahora trabajas para mí. Tengo unos cuantos recados, recadero. Ven y equípate. Ahí tienes munición y medicamentos. Voy a darle a continuar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, ahí está. Sí. Tienes aspecto de repetidor de formación profesional. Así que ve a ver si eres capaz de poner el motor en marcha. No te distraigas entre la puerta y el coche. Parece que te vas a caer muerto en cualquier momento. ¡Guardia! ¡Guardia! Vale Que todo Que lo va Cinco, a ver. Tienes un mensaje nuevo. Muy bien. Ahora que tienes vehículo, ¿y si haces una incursión? La APR tiene un puesto avanzado a medio kilómetro al sur. Si te pasa algo a la dotación del puesto, nadie se enteraría. Ve a cargárselos. Ah, vale, vale. Así se corre. Vale, vale. Joder, quítale más. Allá. Quieto, luna. No, no. Tiene que ver el arco. No, no. Yeah, sí. Ah, no. Tienes un cuadro. No, no, no. No, no. Rápido. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!